Muchísimas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a tratar el tema ¿Cómo incursionar en el comercio electrónico? Este es el contenido. Vamos a poder trabajar un poco de cómo es el comercio electrónico, conociendo a mi cliente, cómo incursionar en el comercio electrónico. Algo importantísimo es la logística y justamente hablando de comercio electrónico vamos a ver el tema de e-logistics, medios de pago para comercio electrónico, principales plataformas en las cuales puedo desarrollar comercio electrónico de acuerdo al tipo o el modelo de comercio electrónico y las principales tendencias que se tienen dando a nivel internacional. Entonces como punto número uno vamos a ver qué es el comercio electrónico y cuando hablamos de comercio electrónico justamente estamos viendo un tema de exportación o importación en el comercio internacional, hablamos de comercio electrónico transfronterizo o llamado cross-border e-commerce, ¿no? Si bien es cierto, ya nosotros sabemos cuál es la definición del comercio electrónico que es la compra o venta de servicios que se realizan por un medio digital, ¿no? Este, cuando hablamos de cross-border e-commerce estamos hablando de compra y bienes de servicios pero entre países, entre un país de origen y un país de destino donde conlleva muchos más pasos como regulación de salida, regulación de entrada, flete internacional, incoterps, ¿no? y alguna regulación de proceso o regulación de entrada en el país de destino. Entonces, como podemos ver, el tema de comercio electrónico transfronterizo conlleva algunos componentes adicionales que tenemos que tener presente al momento incursional en el comercio electrónico. Para entrar más de lleno vamos a poder definir los tipos más usados o los modelos más usados de comercio electrónico, ¿no? Bueno, acá tenemos el modelo B2B, que es el modelo Business to Business negociación de empresa a empresa. En este modelo de negocio, en este modelo de negocio, necesariamente en este modelo de negocio, la negociación se lleva de empresa a empresa, ¿no? Ejemplo, tenemos a la plataforma Alibaba, la plataforma más grande del mundo la plataforma B2B más grande del mundo, donde nosotros vamos a poder colocar nuestra oferta exportable. Cuando hablamos del formato B2B, estamos hablando Business to Business o negociación de empresa a empresa. Cuando hablamos de negociación de empresa a empresa, podemos hablar de que estamos negociando por volumen. Esto quiere decir que al momento de negociar por volumen, yo puedo negociar por un pallet, puedo negociar por un contenedor de 20, por un contenedor de 40, y como hay que tener como empresa exportadora o como empresa que está incursionando en el comercio electrónico, hay que tener toda esta información previa, como catálogos, como ficha técnica, escala de precios, como comúnmente cuando negociamos con China, ¿no? Los chinos cuando negociamos nos dicen su MOQ, su Minimum Order Quantity. ¿Cuánto es el mínimo de producción que tú puedes vender? Y a partir de ahí puedes escalar los precios de acuerdo a los volúmenes. Entonces, acuérdense que en una exportación por volumen o por modelo B2B, estamos hablando de economía de escala, ¿no? A mayor producción, los precios, hay una mejora en los precios. Entonces, Alibaba es una plataforma B2B, ¿no? Donde yo puedo colgar mi oferta exportable, ya sea por volumen, por pallet, por contenedor de 20, contenedor de 40, ya entramos a una negociación de precios de acuerdo a la producción que se va a vender. Cuando hablamos del modelo B2C o Business to Consumer, empresa, consumidor final, necesariamente en este tipo de modelo debe haber o debe tener una plataforma de pagos, ¿no? Ejemplo, Amazon. Amazon es una plataforma B2C donde yo negocio, en este modelo ya no negocio, ¿no? Simplemente coloco la cantidad o las unidades que yo deseo comprar y directamente me va a mandar a la plataforma de pagos. Entonces, para tener la diferencia, el modelo B2B puedo negociar por volumen, pero en el modelo B2C simplemente ya pago directamente mediante una plataforma de pagos donde el precio ya es fijo. O podría haber algún descuento, pero ya está fijado en la plataforma, ¿no? Entonces, hay mucha diferencia. Para tener claro estos dos modelos, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Yo soy productor de T-Share, quiero salir al mercado internacional y tengo dos opciones, ¿no? Tengo dos opciones. O salgo al mercado internacional vendiendo mis productos en el formato B2B, venta al por mayor, o salgo al mercado internacional utilizando venta a consumidor final, ¿no? B2C. Definitivamente, para las dos opciones de venta, tengo plataformas ya predestinadas o ya plataformas establecidas para cada tipo de modelo de negocio. Ejemplo, como habíamos hablado en el formato B2B, si quiero vender a nivel internacional puedo utilizar Alibaba. Tenemos otras plataformas como Proxia, que venden pesca, si es que quisiera vender pesca. Solo Stock, si es que quiero vender, ahí tiene una variedad de productos. ForTax, si es que quiero salir a vender madera. ThreadCake, de la misma manera, ¿no? Y si quisiera salir a vender en el formato B2C, podría salir por, por ejemplo, Tmall, que es una plataforma en China. Amazon, que está en casi todos los países, está en más de 120 países. eBay y WeChat, que es una plataforma B2C en China, ¿no? Ahora, cada modelo, si yo quiero salir a vender en el formato B2B, que es venta por volumen, la negociación o el pago, los medios de pago son tal cual una exportación tradicional. La negociación y la forma de venta es digital, es online. Yo vendo en plataformas y marketplace, pero el tratamiento de esta venta es igual a una exportación tradicional, donde voy a negociar documentos, voy a negociar medio de pago, ¿no? Entonces, es una exportación tradicional. Pero cuando ya hablamos de modelos como el formato B2C, estamos hablando que son ventas a consumidor final y utilizamos plataformas de pago como Paymeet, PayPal, Touchecao, Pioneer, y los envíos son realizados mayormente por currider como DHL, FedEx, AirPost, ¿no? Entonces, en este esquema podemos ver muy detalladamente que los dos modelos, tanto el B2B como B2C, tienen plataformas ya establecidas y adicionalmente cada uno de ellos tiene un modelo de pago específico, ¿no? Acá vamos a tener, vamos a ver con mucho más detalle cuál es el formato, el diagrama de una exportación tradicional, ¿no? Tengo un vendedor, un comprador, hay una cotización oferta entre las partes y se genera una orden de compra, ¿no? Hay una aceptación entre las partes, yo te compro, yo te vendo a tres, tú me compras a tres, y a partir de ahí se generan los contratos de compra de venta internacional. Si hubiéramos hablado hace más de 10 años, quizás acá se generaba una letter of credit, ¿no? Pero en estos momentos la gran mayoría no trabaja, los países no trabajan letter of credit, sino trabajan adelantos o anticipos de dinero y se generan, bueno, estos anticipos y hay una negociación en el formato de inspección o cómo se va a cargar la mercadería. A partir de ahí se generan los contratos tanto de transporte seguro o otros contratos adicionales. Entonces, este es el diagrama de una exportación tradicional, una exportación B2B, ¿no? Ahora, cuando hablamos de exportación o de una exportación B2C, tenemos dos opciones. Estamos hablando de venta a consumidor final. Estamos hablando que no vamos a enviar volúmenes grandes, ¿no? No vamos a enviar un contador de 40, sino que voy a negociar, van a comprar una unidad o van a comprar dos o tres unidades. Tengo dos opciones. Una es enviar por courier, como habíamos hablado, que normalmente el envío por courier en estos momentos, si es que no he negociado una tarifa preferencial o no he negociado una tarifa con los courier, quizás me salga un poco más caro. ¿Por qué? Voy a enviar por una unidad, voy a enviar al país de destino, y a partir del país de destino se va a distribuir este producto. Pero hay que tener en cuenta, más adelante lo vamos a ver, el peso volumétrico, ¿no? Entonces, siempre esta opción es un poco más elevada, a menos que la empresa ya tenga una negociación del flete o el costo del flete, porque ya realiza múltiples envíos y ya tiene una tarifa preferencial. De no ser el caso, el costo es mucho más elevado. El otro modelo es para envíos en exportación B2C, son envíos a país de destino, ¿no? Con almacenes de costo variable. ¿Qué significa esto? Ya tenemos, por ejemplo, y más adelante lo vamos a ver de la misma manera, Amazon FBA o Amazon Fulfillment by Amazon. Amazon nos brinda, nos alquila un espacio en su almacén donde llevo mi mercadería por lote, puedo llevar un palet, dos palet, tres palet, llego a Estados Unidos y a partir de ahí almaceno, posiciono mi mercadería en los almacenes de Amazon y a partir de ahí Amazon me da todo el servicio de empaquetado, de Fulfillment y de entrega a consumidor final. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que entre el envío a courriel y el envío al país de destino para almacenes de costo variable es que voy a enviar por volumen y el costo de envío y el flete me va a salir mucho más barato, ¿no? Ahora, una vez que mi mercadería esté posicionada en Estados Unidos, el envío interno me va a salir mucho más barato que enviar desde Perú, ¿no? Entonces hay que analizar estas dos opciones. Hay que tener en cuenta adicionalmente que países maduros, que mercados maduros como Estados Unidos, Europa, Asia, requieren que el producto esté previamente posicionado en el país de destino para empezar la venta, ¿no? Más adelante vamos a ver qué es, a qué nos referimos con la última milla. Ahora, teniendo ya claro qué es la parte inicial del comercio electrónico, ahora vamos a tener algunas cifras reconociendo a nuestro cliente, ¿no? Para tener en claro cómo viene el mercado o cómo se está dando el mercado actualmente, ¿no? El celular tiene el 67% de penetración mundial, ¿no? Más de 4.000 millones de personas están utilizando internet en estos momentos, ¿no? El 98% de personas utilizan buscadores todos los días, ¿no? El 85% de contenido generado en la red es generado por usuarios. Entonces, ya a nivel internacional estamos adecuados a formatos digitales. Es más, esta pandemia que estamos llevando, el coronavirus, ha hecho que si realmente mercados no estaban, o países o mercados o sectores o rubros no estaban alineados al comercio electrónico, han hecho de que con mucha más razón se acelere el proceso de digitalización o el proceso de entrada al formato de e-commerce, ¿no? Acá algunos datos interesantes, como en América Latina y el Caribe, la presencia de comercio electrónico sigue siendo marginal, ¿no? Apenas 2% de las ventas B2C a nivel global frente al 40% de Asia. Estamos hablando, Asia ya es un mercado maduro. Latinoamérica, quizás esta pandemia haya hecho que entre con mucha más celeridad el tema de comercio electrónico, pero todavía estamos muy rezagados en el tema de comercio electrónico, ¿no? En América Latina y el Caribe, solo el 20% de las transacciones de comercio electrónico son transfronterizas. ¿Qué quiere decir? Que vendan países, vendan a nivel internacional sus productos como plataformas en Europa o en Estados Unidos que tienen, y en Asia, que tienen mucho comercio transfronterizo, ¿no? En América Latina todavía estamos un poco en pañales en tema de comercio electrónico transfronterizo. Solo el 1% de las ventas electrónicas que se realizan en páginas web a través de plataformas como Amazon, eBay o Alibaba corresponden a pymes, ¿no? Tenemos todavía presencia de pymes muy limitadas en Amazon, en eBay o en Alibaba, que es el monstruo del comercio electrónico B2B a nivel internacional, ¿no? Y acá tenemos un cuadro para que ustedes puedan ver el rápido crecimiento que tuvieron algunos productos durante la pandemia y como podemos observar en la línea, en la parte superior que está de verde, podemos observar que la gran mayoría de productos que crecieron enormemente en la venta durante la pandemia y se sigue manteniendo y es más, se va a seguir manteniendo son productos de limpieza, productos de aseo, productos alimentos, alimentos empaquetados, productos para ejercicios, ¿no? que son productos que se han elevado del consumo durante y después de pandemia, ¿no? Y los productos que más cayeron son productos relacionados con viajes, fiestas, eventos externos, etcétera, ¿no? Entonces, de que hay posibilidades para venta de comercio electrónico, sí, y es más, hay estadísticas donde se demuestra el crecimiento sostenido durante y después de la pandemia, el crecimiento sostenido de comercio electrónico en muchos países, ¿no? Ahora, punto, el tercer punto, ¿cómo incursionar en el comercio electrónico? Hay un punto importante que tenemos que tener en claro, el desarrollo de las acciones de promoción y venta de comercio electrónico tiene que ser sistémico, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que tener acciones concretas y acciones consecutivas, tanto en la página web, tengo que tener página web, tengo que tener redes sociales y tengo que tener acciones en eMarketplace, ¿no? ¿Qué significa? Y todo esto relacionado además con la logística. ¿Qué significa? Significa que si yo tengo acciones pasivas como subir mi producto, por ejemplo, a una plataforma, Amazon, y pensar que solamente subiendo mi producto Amazon voy a vender, esto es erróneo, estoy equivocado, tengo que tener acciones, como estábamos hablando, acciones sistémicas que me ayuden a posicionar mi producto en mercados internacionales, ¿no? Tenemos que, podemos tener la mejor tienda, podemos tener la mejor tienda, podemos tener una tienda que me cueste 15 mil dólares, es el desarrollo de la tienda, ¿no? Pero, si mi producto no llega a tiempo, al tiempo estipulado, se pierde la experiencia del usuario, se pierde la credibilidad, y todavía no hay un botón que diga despacho. La parte logística es pieza neurálgica y fundamental del comercio electrónico, ¿no? Normalmente, en tema de comercio electrónico, como les comentaba al inicio, puedo tener la página de 15 mil dólares, pero le doy click a comprar o compro y mi producto se demora cuatro o cinco semanas, maté la experiencia de usuario y simplemente no me vuelven a comprar. Lo que nosotros se denomina en comercio electrónico the last mile, o la última milla, ¿no? La última milla es importantísima en el comercio electrónico, ¿no? Acá, para tener en cuenta y para que ustedes puedan ver el trabajo sistémico que se tiene que desarrollar, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, pero punto número uno, veamos, por ejemplo, Amazon, ¿no? Amazon es una empresa de servicios con dos palancas muy fuertes que son tecnología y logística, ¿no? Amazon está presente en 11 market, tiene 11 marketplace, tiene más de 120 centros logísticos, lo que habíamos hablado, puedo enviar mis productos a los centros logísticos de Amazon y a partir de ahí Amazon me da el servicio de full firme, de packing, de envío a consumidor final y al final, bueno, me cobra esos servicios, pero el costo de ingresar a ese mercado ha bajado enormemente para las pymes que hace 20 o 15 años tenía que invertir en colocar un almacén, llevar un personal, entrar con un volumen de productos enormes, porque si no, no era viable el negocio, ahora no, ahora yo puedo enviar dos palets y probar mercado en el mercado americano, una pyme lo podría hacer, sí lo podría hacer, ¿no? Estos modelos de almacenes logísticos costo variable hacen que sea posible, entonces, hablando de Amazon, más de 120 centros logísticos, está presente en más de 180 países y tiene más de 30 categorías de productos, Ahora, otro punto importante, esto es una herramienta, si es que no la conocen, apúntela, se llama SimilarWeb, SimilarWeb es una herramienta que me ayuda a ver el tráfico de la página web, cuando nosotros analizamos cuáles son las primeras páginas más visitadas o cuál sería una de las plataformas principales o la más importante para subir mis productos y poder promocionarlos en el país de destino, utilizo SimilarWeb, ¿no? Ejemplo, en el ranking mundial, la número uno en el ranking mundial en el área de compras o shopping es Amazon. Amazon está como eMarketplace número uno a nivel mundial. Imagínense la relevancia que tiene Amazon a nivel internacional. Le sigue eBay, tercer puesto está Taobao, Taobao es una plataforma en China, Aliexpress, Pymol, todas estas son chinas y bueno, después viene Amazon. Se pelean entre Amazon, eBay y plataformas chinas, ¿no? Que son plataformas e-commerce las más importantes a nivel internacional. Ahora, como hablábamos, si yo quisiera ingresar al mercado americano y abaratar costos como en una primera incursión, definitivamente yo como PYME debería tener presencia en Amazon, ¿no? Amazon y ahora hablando en general, ¿cuáles son? Este es el top ranking de las páginas más vistas en el mercado americano. La cuarta página más vista en el mercado americano es Amazon. En España, la cuarta página más vista es Amazon. La quinta página más vista es Amazon. En Canadá, la quinta página más vista es Amazon, ¿no? En Alemania, la quinta página más vista es Amazon. De la misma manera en Francia, el puesto número 7. Entonces, como pueden observar, si hablamos de herramientas o de marketplace que me ayuden a ingresar a países de destino, una de esas es Amazon. ¿Por qué? Porque estamos hablando que mi trabajo tiene que ser sistémico. Tengo que tener presencia en página web. Uno, tengo que tener desarrollado mi página web. Número dos, tengo que tener presencia en redes sociales, en el país de destino también. Y número tres, tengo que tener presencia en e-marketplace. Entonces, si yo quiero ingresar a un país determinado y analizando con esta herramienta similar web, tengo que ver cuáles son las plataformas e-commerce que tienen más visibilidad o más rotación en el país de destino, ¿no? Entonces, como podemos observar, Amazon en muchos países es una de las plataformas más vistas y con más rotación o afluencia de usuarios. Entonces, acá vamos a hacer un análisis muy interesante para que ustedes puedan ver este es un producto que es un pack de seis prendas de bebé y para que ustedes vean y para que ustedes vean que este pack de seis prendas de bebé se ha vendido o se ha vendido en Amazon aproximadamente 10 millones 800 mil dólares, ¿no? los volúmenes los volúmenes que vende Amazon para empezar esto estamos haciendo un análisis de códigos de los códigos así, si ustedes pueden ver cada producto en Amazon tiene un código entonces nosotros tenemos una herramienta que se llama Helium 10 en la cual nos permite hacer análisis de palabras clave análisis de volúmenes de venta y con esa herramienta estamos analizando este producto que es con un código ASIN y este producto ha vendido aproximadamente 10 millones 800 mil dólares hablando tenemos otro producto que tiene cuatro es un pack de cuatro pantalones donde se han vendido aproximadamente cinco millones de dólares, ¿no? Ahora vamos a hacer un análisis para que ustedes puedan ver lo que hablamos desde el inicio el trabajo sistémico esta es una empresa que está vendiendo aproximadamente 15 mil dólares en Amazon ¿no? y tiene su página web como podemos ver tiene aproximadamente 16 mil personas que siguen las publicaciones eso quiere decir que ha habido un trabajo previo la empresa desarrolla contenido de valor en redes sociales adicionalmente a eso también coloca o realiza publicaciones en el país de destino en inglés en Estados Unidos ¿no? tiene una página web que está adecuada para venta online ¿no? envío gratis por compras superiores a 50 dólares tiene tienda virtual que hace la conversión a venta eso quiere decir que si yo entro a su tienda voy a poder comprar el producto y como hemos visto está vendiendo aproximadamente 15 mil dólares ¿no? ahora tenemos otra empresa que otra empresa que vende el mismo producto pero está vendiendo 700 dólares ¿qué pasó? ¿cuál ha sido la diferencia? ¿cuál ha sido el tema aquí? ¿qué pasó con esta empresa? si nosotros analizamos redes sociales podemos analizar de que no tiene trabajo en redes sociales solamente 547 personas no hay un trabajo no hay un desarrollo de contenido no hay un desarrollo de contenido de valor en las redes sociales no tiene no hace publicaciones no desarrolla contenido de valor para el mercado de destino ¿no? no tiene presencia en redes sociales y la página no está adecuada para venta online o formato B2C entonces como ustedes pueden pueden ver ¿no? cuando hablamos de nuevo para cerrar la idea cuando hablamos de realizar acciones de comercio electrónico tenemos que tener claro de que nuestras acciones tienen que ser sistémicas tengo que tener presencia en redes sociales tengo que tener presencia en con mi página web porque mi página web es mi tienda ancla ¿puedo tener presencia en 20 y marketplace? sí puedo tener presencia en 20 y marketplace pero siempre el usuario online o el usuario digital va a querer validar esa información ¿y cómo valida esa información? visitando tu página web ¿no? entonces cuando hablamos justamente ahora en estos momentos nosotros hablamos de cuando hablamos en digital hablamos de huella digital ¿no? las empresas deben generar huella digital ¿qué significa esta huella digital? imagínense que yo entro a la web y busco el nombre de tu empresa y lo único que me sale es información de Sunat y de Universia entonces si solamente me sale información de Sunat y Universia como usuario como consumidor simplemente ya no me pongo a buscarte si es que tienes otra página web si es que tienes redes sociales simplemente me voy ¿por qué? porque en digital para mí no existes ¿no? y es más a los usuarios ya no existes entonces no existes ¿por qué? porque no estás no tienes presencia digital ¿pero qué pasa si es que yo busco y te busco como empresa y me sale información de las publicaciones de Facebook información de tus publicaciones de Instagram información de los videos colgados información de las actividades que estás realizando del contenido de valor que has generado entonces toda esa estela de información que vas dejando se denomina huella digital y se traduce en confianza si tú logras generar confianza en el usuario tienes gran parte del camino recorrido ¿no? entonces otro punto importante cuando hablamos de comercio electrónico es la parte logística y cuando hablamos de comercio electrónico hablamos de e-logistic ¿no? el objetivo de e-logistic es hacer llegar al consumidor online el producto que ha comprado ¿no? a un mejor precio eso es lo más importante acá hay un punto interesante que es una 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 encuesta del KPMG ¿no? KPMG que desarrolló y esta es la encuesta ¿no? el costo y las preocupaciones en torno a la velocidad y la calidad de las entregas son los elementos disuasorios más citados por los compradores ¿no? el tiempo de entrega y la velocidad de entrega es lo principal para que el cliente simplemente se decida comprar o no ¿no? entonces el tiempo de entrega no es lo suficientemente rápido el 44% de los encuestados definió que el tiempo de entrega no es lo suficientemente rápido entonces la parte logística como habíamos hablado anteriormente si yo puedo tener la mejor página web pero si mi producto el cual lo iba a comprar y le iba a llegar en 7 días le llega en 4 semanas y media simplemente maté la experiencia de usuario y nunca más me van a volver a comprar ¿no? los retos de la logística para e-commerce ¿no? tenemos es más en estos momentos como les comentaba a nivel internacional que existen hace algunos años almacenes de costo variable ¿qué significa? significa que yo para ingresar a ese mercado puedo enviar uno o dos pales y me van a cobrar el almacenaje por dos pales no me van a cobrar el almacén ¿no? como era hace 20 años tenía que alquilar un almacén tenía que tener personal ¿no? me van a alquilar el almacenaje por esos dos metros cúbicos que estoy almacenando pero además me van a dar el servicio de fulfillment y el servicio de distribución entonces el reto de las empresas es que puedan adecuarse a estos nuevos formatos de logística y distribución ¿no? otro punto importante es que por ejemplo nosotros enviamos el producto cuando enviamos en estos modelos lo enviamos en B2B pero va a ser vendido en B2C entonces tenemos que trabajar empaque tenemos que trabajar tener acondicionado ya el producto para que en el almacén no nos salga más caro ¿no? simplemente llega en B2B pero ellos van a agarrar uno por uno porque voy a vender al consumidor final pero ese producto ya debe estar acondicionado con empaque puedo tener una caja master pero adicionalmente estos productos deben venir ya con sus empaques individuales acá les paso una este es un centro un centro logístico en Pudau o el Chile miren acá en Chile donde ya hay centros logísticos acondicionados para justamente para almacenaje costo variable donde te brindan el servicio de almacenaje almacenaje el fulfillment y la distribución del producto ¿no? entonces esta es la empresa que te desarrolla una vez que llegas en B2B el producto lo puede armar en kits en packs hacen el acondicionamiento de producto el etiquetado y el mecanizado de productos entonces como pueden ver esto para comercio electrónico y para pymes que quieran ingresar a mercados internacionales es una maravilla porque abarata los costos de ingreso a países destinos ¿no? para que tengan más o menos una idea de cuánto es el almacenaje por metro cúbico 15 dólares al mes aproximadamente obviamente que a partir de ahí hay costos relacionados con preparación de pedido viene el empaque el embalaje rotulado cada uno de esos conceptos tiene un costo pero es es mínimo tendríamos que analizar cuál es el costo pero no es realmente caro son costos que se pueden manejar yo esta es una empresa en Chile que visite pero adicionalmente he conversado con empresas en España en otros países donde el costo promedio de un pallet podría oscilar entre 12 dólares o 14 dólares ¿no? que es interesante o al mes entonces es interesante evaluar estas opciones tener claro que en la parte de logística tenemos acá pongo un ejemplo ¿no? la estructura de costos para logística y commerce transfronterizo tenemos los costos de producto cuando hacemos un envío o sea en e-logistic tenemos dos opciones opción uno vender desde origen vendo desde Perú si me compran envío desde Perú al país de destino opción dos tengo de la opción de enviar un lote al país de destino y a partir de ahí empezar a hacer mi distribución y venta este ejemplo es en el segundo modelo que sería el costo del producto debe arribar al almacén en Estados Unidos ¿no? llega al almacén de Amazon ahí hay un costo de operador de Amazon que es el costo de operador logístico el costo de manejo de inventarios como les comentaba el posicionamiento Amazon me va a cobrar por posicionar el producto el alquiler mensual por rotulado etiquetado ensunchado full film etc me va a cobrar por cada uno de esos conceptos y adicionalmente si es que voy a tener una tercera persona o una tercera empresa una cuarta empresa que me haga el costo de manejos online ¿no? incluido subida y manejo de información a Amazon al final de todo esto voy a sumar un precio total al consumidor final y hay algunos costos adicionales que podrían ser la devolución del producto ¿no? por ejemplo ¿qué pasa si es que vendí el producto pero el consumidor final dijo no, ese producto no es como el que yo vi en la tienda cámbiamelo o lo devuelvo entonces este es costos adicionales esta es la la estructura que yo debo de tener clara cuando hablo de comercio electrónico transfronterizo ¿no? para tener claro y ahora acá voy a presentar un ejemplo para venta desde origen estamos hablando desde Perú voy a vender a Estados Unidos por medio de eBay ¿no? para que ustedes vean y tengan claro que no solamente es poner el precio el envío y punto ¿no? acá tenemos por ejemplo el costo de producción más margen de ganancia empaque y embalaje estamos poniendo ejemplos precio de venta de eBay 40 tarifa de publicación acuérdense que cada plataforma tiene una tarifa de publicación tiene una comisión por venta realizada ¿no? por ejemplo en eBay la tarifa de publicación por anuncio es 0.35 centavos y la tarifa de venta realizada es el 10% hay una comisión porque acordémonos que eBay y Amazon trabajan con plataformas de pagos diferentes ¿por qué? porque cada uno es dueño de su plataforma eBay trabaja con PayPal y PayPal cobra el 5.4% y una tarifa fija de 0.35 ¿no? entonces y adicionalmente a esto ya tengo el costo de venta total pero adicionalmente a eso tengo que cotizar el transporte de envío ¿no? ahora si nos vamos si vemos a la derecha tenemos que cotizar el transporte y para cotizar el transporte hay que trabajar o hay que tener en cuenta el peso volumétrico ¿no? este peso volumétrico es sencillo largo por ancho por alto entre 5.000 y me da el peso volumétrico acá vamos a ver cómo calcular la tarifa ¿no? tengo el tamaño de la caja de envío 28 por 25 por 15 ¿no? y un peso de 650 gramos ahora ¿qué pasa si yo este producto lo envío en este tamaño de caja pesa 650 gramos 28 por 25 por 15 entre 5.000 me da 2.1 me da un peso volumétrico de 2 kilos entonces ¿qué pasa aquí? tengo un peso físico de 650 y un peso volumétrico de 2 kilos ¿qué pasa con el courier? el courier me va a cobrar el courier siempre y las líneas aéreas me van a cobrar o por el peso o por el volumen el que tenga mayor mayor cantidad entonces en este ejemplo me va a cobrar por el volumen me va a cobrar por 2 kilos es por eso que la parte logística es parte neurálgica y fundamental principal en el tema de comercio electrónico ¿no? si yo no no tengo buena publicación no desarrollo buen empaque voy a pagar aire voy a pagar aire al momento de enviar mis productos al mercado internacional es por eso que hay que tener clarísimo estos puntos ¿no? una vez que ya tengo mi peso volumétrico voy al voy al tarifario y simplemente veo la zona y me sale cuánto tengo que pagar de la misma manera en Amazon para ventas desde origen como han visto eBay tiene sus sus tarifas esencial sus tarifas este cada plataforma tiene una tarifa especial y de la misma manera Amazon ¿no? tenemos costo de producción más empaque y embalaje tengo el precio de venta en Amazon la tarifa de venta por producto en Amazon es diferente 0.99 pero la tarifa de referencia de venta en Amazon dependiendo del producto en este ejemplo tenemos una tarifa de referencia del 17% pero hay de acuerdo al producto hay que analizarlo la tarifa de referencia mínima aplicable es el 0.30% 0.30 dólares ¿no? tenemos el costo total del producto y acá ya no trabajamos con Paypal sino trabajamos con Payoneer porque Amazon no acepta Paypal acepta Payoneer para hacer transferencia ¿qué pasa? ¿qué pasa si yo quiero vender y no tengo una cuenta corriente en Estados Unidos? genero una cuenta en Payoneer en Payoneer y Payoneer me brinda un número de cuenta corriente en Estados Unidos con lo cual este exacto número de cuenta corriente en Estados Unidos me va a permitir enlazarlo con la plataforma Amazon y cobrar por ahí lo que me paguen ¿no? de la misma manera tenemos acá el largo ancho alto entre 5.000 el peso volumétrico 2.10 ¿no? y nos vamos igual al tarifario y ahí me va a salir cuánto me va a costar pero retomando la información que hablamos al inicio tengo que analizar muy bien estas dos opciones de envío venta B2C o envío desde origen vía courier acordémonos que el courier es un poco más elevado el precio pero que tenemos que tener claro que tengo que analizar bien y ver bien mi peso volumétrico número 2 o envío por volumen a un almacén en destino ahora hay que tener claro adicionalmente que también hay diferentes tipos de compradores de comercio electrónico ejemplo cuando yo compro en Aliexpress en Wish o en otras plataformas muchas veces me dan una lista de precios de fletes ¿no? por ejemplo y esto va a ser proporcional al tiempo que yo quiera recibir o sea el costo de envío va a ser proporcional al tiempo que yo desee o la rapidez con la que yo desee recibir el producto ejemplo si el producto lo quiero recibir en dos días el costo va a ser muy elevado pero si yo ese producto lo quiero recibir no me importa el tiempo que llegue lo importante es que llegue y lo puedo recibir en 60 días bueno me iré por el free shipping o por el más barato entonces hay que tener en cuenta que no todos los usuarios o no todos los usuarios en comercio electrónico desean recibir su producto al día siguiente hay que analizar y hay que ver y dar todas esas opciones ¿no? porque puede haber algún cliente que prefiera prefiera pagar en la mínima cantidad de flete y esperar sus 50 o 60 días con lo cual pudiera utilizar por ejemplo ser post el courier de ser post entonces tengo que analizar todas estas opciones para hacer para poder realizar mi negocio de e-commerce ¿no? otro punto importante ya terminamos la parte de logística otro punto importante es los medios de pago para el comercio electrónico ¿no? normalmente como habíamos hablado tenemos dos formatos el B2B y el B2C habríamos hablado desde el inicio que el formato B2B es una exportación tradicional y al ser una exportación tradicional tengo transferencia letter of credit transferencia bancaria o crédito documentario o cash a gate document negociación de documentos con el banco va a depender del del vendedor cual de estas opciones voy a trabajar pero como hablábamos ya no por ejemplo cuando yo quiero hacer o realizar alguna importación de China o quiero comprar de China ya por ejemplo ninguna empresa de China quiere apertura quiere que la apertura es una carta de crédito o en Europa no quieren que la apertura en carta de crédito ¿no? entonces hay que analizar bien estas opciones pero las opciones para venta B2B son 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 documentos bancarios o transferencia de dinero y hay que hay que tener bien claro los procesos ¿no? para la venta B2C tenemos cartas tarjeta de crédito pagos móviles transferencias bancarias que son las que podríamos utilizar ¿no? pago de venta B2B como habíamos hablado a mayor complejidad de la operación ¿no? tenemos acá el cuadro ¿no? y como podemos ver a la derecha a mayor complejidad en la operación siempre se va a pedir una carta de crédito ¿no? ahora tendríamos que negociarla trabajarla a ver qué opciones tenemos cómo podemos trabajar pero la verdad que una de las mejores opciones a mayor complejidad es la carta de crédito ¿no? y a mayor confianza una transferencia internacional pero es la evaluación de la empresa tiene que hacer la evaluación de cómo le tienen que pagar y qué tanta confianza tiene con su cliente ¿no? ¿cómo pago a un proveedor en el extranjero o cómo recibo mi pago de exportación ¿no? primero el vendedor o el exportador quiere estar seguro de que le pague quiere su dinero lo antes posible y quiere cobrar aquí y el importador no quiere que le engañen con la mercadería antes de enviar el dinero quiere saber si la mercadería se despachó y antes de pagar quiere ver la mercadería ¿no? muchas veces esto nos lleva a ver opciones como como hacen las empresas chinas y como trabajan también las empresas peruanas ¿no? le depositan un adelanto el saldo es contra inspección previa al embarque y contra revisión de documentos antes de embarque ¿no? condiciones y formas de pago tenemos plazo de pago forma de pago medio de pago ¿no? la clasificación puede ser pagos directos pagos indirectos pagos online y los medios de pago como podemos hemos hablado anticipadamente pueden ser efectivo tarjetas de crédito cheques personales bancarios órdenes de pago o transferencias hay que tener claro que hay que consultar o hay que tener un asesor si es que no tengo esta experiencia en medios de pagos internacionales ¿no? pagos indirectos cobranza documentaria créditos documentarios o cartas de crédito ¿no? hay que tener bien la seguridad de cuáles son los riesgos que puedo llevar con un determinado medio de pago entonces para eso tengo que asesorarme muy bien en el formato B2C los pagos son mucho más sencillos tengo plataformas como Paypal como habíamos hablado anticipadamente esta plataforma de Paypal tiene tarifas con las cuales este una tengo que ver cuáles cuáles son las tarifas para transacciones de negocios internacionales tengo la otra plataforma es el primer es Paypal segundo es Payoneer donde tengo y de la misma manera este transferencias internacionales y por donde yo si vendo por Amazon cobro por Payoneer ¿no? esta es otra plataforma que se llama ToCheckout que también es una plataforma este donde puedo recibir mis pagos internacionales ¿no? Payme que adicionalmente es otra plataforma para ventas donde puedo recibir pagos internacionales y como ustedes se pueden dar cuenta cada plataforma tiene su propio tarifario su porcentaje de comisiones y con lo cual tengo que desarrollar o analizar bien cuál de estas plataformas voy a utilizar si es que voy a entrar a por ejemplo a vender por Ebay definitivamente va a tener que ser Paypal porque no acepto otra plataforma y si voy a vender en Amazon definitivamente tiene que ser Payoneer porque no acepto otra plataforma pero tengo que sacar bien mis costos de mis costos tanto de envío como costos de transacción para saber exactamente cuáles son mis márgenes de ganancia ¿no? tenemos otra opción que es mercado pago que también tiene este un tarifario como les digo lo mejor es analizar con números cuál de estas opciones es la que más me conviene ahora hay una la pregunta de siempre cuál es la mejor el mejor medio de pago ¿no? entonces el mejor medio de pago no lo defino yo el mejor medio de pago lo define el cliente mientras más opciones de pago le dé a mi cliente o al cliente final más fácil va a ser realizar la venta ¿no? o concretar la venta final ahora como punto número 7 tenemos aquí les voy a mostrar las plataformas más importantes por algunos sectores ¿no? para que ustedes puedan tener una visión amplia de qué es lo que se está comercializando cómo se está comercializando y qué se está vendiendo a nivel internacional tenemos por ejemplo las plataformas e-commerce de plataformas B2B de café tenemos aquí una plataforma que se denomina Ali Coffee que vende se comercializa cafés especiales tenemos otra plataforma Am Coffee Perú que también son plataformas que venden cafés especiales Atlas Coffee donde también ya se está vendiendo café peruano y es plataforma que se vende cafés especiales Café Imports otra plataforma de venta de cafés especiales que también ya se está comercializando café peruano ¿no? ahora otra plataforma la que normalmente ya conocemos es Alibaba donde hay café también café grano café tostado etc. plataformas de pesca tenemos de pesca tenemos Frozen B2B que es plataforma de pesca venta B2B venta por volumen tenemos Yorso donde acá podemos ver que ya se está vendiendo café filete pota peruano filete G&Squit es pota donde ya se está vendiendo por contenedor cerrado Riefer ¿no? Agroindustria Infoagro donde ya se ve que se vende hay productos peruanos como Falta Alibaba es otra plataforma muy importante de venta B2B ahora solamente para hacer una aclaración Alibaba si bien es cierto muchos asocian Alibaba con China y obviamente porque es una plataforma china no solamente los negocios que se logran cerrar en la plataforma son hacia China conozco muchas empresas que esta es una plataforma global donde se coloca la oferta exportable y el comprador puede ser en cualquier parte del mundo conozco empresas que están vendiendo a la región Europa desde Perú por medio de la plataforma Alibaba ¿no? Plataformas B2C de alimentos como habíamos hablado Tmall es una de las principales plataformas para el mercado asiático un mercado consumidor final como podemos ver ya se vende Quinoa ¿no? Quinoa se está vendiendo Maca en Tmall Amazon es una de las principales plataformas de alimentos por ejemplo si quiero ingresar a Estados Unidos y Amazon es una plataforma muy importante a nivel internacional Walmart otra plataforma de alimentos muy importante que también ya ellos tienen su el modelo de e-commerce para envío de productos y venta de productos de la región a Walmart esta es una plataforma en Taiwán que es Books donde se está vendiendo ya productos peruanos ¿no? Café se está vendiendo chocolate artesanía alpaca es una muy buena plataforma esta es la plataforma JD otra plataforma en China donde se vende también es una de las principales plataformas chinas donde se vende productos alimenticias ¿no? para productos de regalo y decoración tenemos Amazon Amazon Handmade donde hay productos hechos a mano tenemos Artesanum que es otra de las plataformas importantes para el sector de regalo y decoración y bueno Etsy es la plataforma número uno a nivel internacional de artículos de regalo y decoración ¿no? Etsy es una de las principales plataformas y de la misma manera hay muchos productos peruanos y se puede vender de las dos formas o desde origen o el destino utilizando un almacén de costo variable ¿no? Plataformas B2B de productos maderables tenemos Fordac donde se venden productos de madera tablas madera cerrada madera seca al horno etc ¿no? Esa es otra plataforma que es Wood Business Portal donde también se vende madera a nivel internacional y TimberWeb que es otra plataforma a nivel internacional ¿no? Ahora tenemos aquí ya para ir terminando tenemos las tendencias de comercio de e-commerce que se vienen dando ¿no? Primero para tener un contexto mucho más amplio y general las llamadas en los años 50 eran un lujo pero en 2006 se redujeron al 86% y en el 2016 a partir del 2016 el costo es casi nulo ¿no? Hay que tener en cuenta que en este momento en este contexto para una pequeña y mediana empresa realizar negocios internacionales es mucho más accesible que hace 20 años hace 20 años o hace 15 años yo salía del mercado internacional y para poder vender tenía que mandar mi fax que era carísimo si es que no lo tenía tenía que esperar a que ellos reciban algún correo y a partir de ahí tener el plazo prudencial de respuesta de parte de ellos hasta esperar a que me respondan las llamadas eran caras no había forma de comunicarnos ¿no? pero en estos momentos realmente en este momento es momento propicio para que las empresas si bien es cierto estamos en medio de una pandemia es momento propicio para que las empresas inicien estos procesos de aprendizaje negociación a nivel internacional yo les aconsejo ingresar a inscribirse como miembros free en Alibaba free miembro gratis y ustedes ingresen a la plataforma Alibaba y busquen el producto que ustedes deseen busquen el producto que ustedes quieran y pidan cotizaciones pidan cotizaciones a empresas chinas para que ustedes puedan ver la rapidez de respuesta con la que ellos responden pidan cotizaciones hoy día por el cambio horario van a respondernos al día siguiente pero la rapidez de respuesta y que nos responde es lo más importante y es el el aprendizaje que debe quedarnos primero cuando ustedes pidan a las empresas chinas cotizaciones pidan a 20 o a 30 empresas el producto que ustedes deseen van a ver uno la rapidez de respuesta y dos que nos responden no se responden información de valor punto número uno cotización precio FOB de acuerdo FOB CFR DBP el precio que yo le haya pedido peso volumétrico porque si yo le pido una cotización y no me envía peso volumétrico yo no puedo no puedo cotizar el flete entonces hay que tener claro entonces esto primero hacer el ejercicio de escribirnos en Alibaba pedir cotizaciones Alibaba y vean la rapidez de respuesta ¿qué pasa cuando nos piden a nosotros en Perú una cotización? muchísimas gracias por el correo recibido en las próximas semanas estaremos bla 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 dije de todo y no dije nada acuérdense cuando yo pido una cotización a nivel internacional mando a 6 7 10 20 empresas la primera que me responda con información de valor y me responda realmente con información de valor que he pedido y a buen precio ahí voy a cerrar pero es lo mismo al revés cuando piden cotización y quieren cotizar por ejemplo Alpaca Alpaca produce Arequipa produce Cusco produce Huancayo etc envían 20 30 correos el que responde realmente con información de valor es el que se va a llevar la cotización ¿no? entonces punto número 1 estamos en el momento de que las empresas puedan iniciar en ese proceso acuérdense ya el correo electrónico quedó relegado para envío documentos las negociaciones se brindan o se realizan por WeChat con China si es que voy a cerrar una negociación con China la cierro por WeChat ya no necesito entrar al correo es más cuando yo negocio negocio con China por WeChat negocio con Estados Unidos por WhatsApp eso quiere decir que si yo soy exportador la información si bien es cierto estos medios estas 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 apps me permiten una rapidez de comunicación tengo que tener a la vez la información a la mano y si no la tengo voy a perder esa negociación ¿no? entonces es importantísimo que nosotros como PyME podamos estar preparados en estos momentos ¿por qué? porque tenemos realmente herramientas que nos permiten cerrar negociaciones trabajar páginas web gratuitas poder estar en e-marketplace de forma gratuita exponer nuestros productos a nivel internacional de forma gratuita pero tenemos que estar adecuados a estos modelos de negocio ¿no? entonces un punto número uno acuérdense esta tendencia acuérdense años 90 cuando yo contrataba un diseñador gráfico y le pedía que me coloque la información de mi empresa la ponía en la última página en la última página de mi página web valga la redundancia y la ponía en la parte final en Arial 10 ¿no? era la última información es más yo tenía que entrar y me ha sucedido muchas páginas que fueron que revisamos y fueron hechas hace mucho tiempo la información de contacto está escondida cosa que ejemplo ¿qué es lo que pasa con mi página web? yo necesito ¿qué quiero? cerrar negociaciones ¿qué quiero? vender no quiero socializar para socializar están mis redes sociales entonces información de valor debe estar en primera página correo electrónico WeChat Whatsapp teléfono primera página necesito contactarme necesito cerrar una negociación es por eso que esta información de valor tiene que estar en las primeras páginas ¿no? no escondida punto número dos como les decía usemos usemos Alibaba Alibaba es una herramienta buenísima miren me da un chat como ustedes pueden observar yo puedo pedir información con un texto muy 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 escueto y me brindan la información rápidamente y lo importante como les digo ustedes tienen que trabajar este tipo de información si ustedes pueden ver esto es una cotización diaria que esta empresa puede mandar me mandan la cantidad el volumen acuérdense que una cotización no vale de nada si no me das el volumen ¿por qué? porque sin el volumen yo no puedo cotizar mi flete ¿no? si tú me brindas el volumen yo cotizo mi flete entonces ¿qué pasa en comercio electrónico? las cosas son rápidas ¿no? quiero cerrar una negociación y mientras amarre más información más tiempo me voy a demorar entonces yo como comprador lo que busco es rapidez si tú no me brindas esa información hay 20 empresas más que me van a dar la información entonces pueden ver volumen precio FOB cantidad ¿no? y así sucesivamente por cada uno de los productos que se han negociado la negociación como les dije se da por WhatsApp como pueden ver esta es una negociación por WhatsApp y las cotizaciones son por WhatsApp ya una vez que formalicemos una vez que cerremos esa negociación me envías la documentación formal por el correo ya la negociación no se lleva por el correo ¿no? bueno creo que el que el tiempo se hizo realmente la presentación se me hizo corta no sé si hay algunas dudas consultas más bien muchísimas gracias por la invitación no sé si hay alguna duda o consulta sobre el tema ¿se me escucha? sí, sí hola Omar tenemos una consulta nos preguntan ¿el comercio electrónico comprende embarcar nuestros productos que incluye la logística? el comercio electrónico si bien es cierto podemos vender desde origen desde Perú o vender desde destino por ejemplo llevo mi producto a Estados Unidos y empiezo a vender desde allá dadas las dos opciones o sea las dos opciones siempre está inmersa la logística porque tengo que ver uno en el menor tiempo posible la entrega de los productos y a menor costo ¿no? listo la otra consulta es ¿cuál es la tendencia si disminuyen o incrementaran los costos de implementación del e-commerce en el contexto del COVID-19? bueno ahora en en el en esta en este formato de de pandemia he visto que el realmente los costos los logísticos han incrementado el precio ya sea uno por escasez de de contenedores o por restricciones en varios países es por eso que hace se hace mucho más importante que podamos analizar bien los costos y cómo enviar ¿no? si bien es cierto y te doy solamente una información para que tengan cuál es el contexto antes de la pandemia eh antes de la pandemia traer un contenedor de 40 pies de China no costaba más de 800 a 1000 dólares un contenedor de 40 ahora en tiempo de pandemia por escasez de contenedor por 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 la premura por todo el tema de del COVID está oscilando entre 7000 dólares un contenedor de 40 pies para importar a Perú ¿no? entonces hay que analizar bien los costos hay que ver este las mejores opciones como digo yo siempre eh no se basen solamente en una cotización eh si entramos a realizar comercio electrónico y comercio exterior tomémoslo como como nuestra principal actividad coticemos a 20 30 empresas no siempre la primera que cotice me va a dar el mejor precio el mercado es es un mercado libre y tengo que que trabajar y analizar profesionalmente mis costos ¿no? no siempre la primera una Gracias.